Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Frauncia Internacional. El guitarrista argentino Norberto Pedreira va a participar en el Festival Internacional de Poesía de Parque Chas, barrio de Buenos Aires, como homenaje al poeta argentino de ese barrio, Luis Luchi, del que se cumplen 100 años de su nacimiento. Para este evento, 100 poetas y músicos del mundo entero han enviado vídeos que van a difundirse por el canal YouTube del Festival los próximos 25, 26 y 27 de marzo. Gracias por ver el video. Y precisamente para hablarnos de su participación en este festival, de la que estábamos viendo en primicia, un exacto, Norberto Pedreira ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Norberto. Muy buenas tardes a vos y a todos los auditores. Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Hace años que no venía. Con mucho gusto. Permíteme, Norberto, que explique ante todo que naciste en el barrio Parque Chas de Buenos Aires, como decíamos, y que creces con la música gracias a la tienda de discos de tu madre y que la llevaba con tu tía, creo, ¿no? Te la pasabas ahí seguramente escuchando música, ¿no? Claro, sí, era mi guarida y había historias muy entretenidas porque me acuerdo yo tendría 10, 11 años máximo y los sábados, que eran los días que yo estaba más libre, a la tarde venían los amigotes del barrio, se ponían en la puerta y yo me ponía y entonces me pedían, no nos podés pasar tal tema, tal otro, y yo todo contento, buscaba los discos. Eso te daba un cierto prestigio, ¿no? Era, bueno, era en época, uno no era consciente, pero fíjate que unos añitos después esas cosas quedan grabadas, pero a vida, ¿no? Porque, y cómo han cambiado las cosas, no sé. En aquella época el valor disco era mucho mayor que ahora, ¿no? El valor disco, yo creo que muchos valores eran mucho más, 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 tenían más valor. Es cierto, ahora estamos en un exceso de un montón de cosas, creo, pero hablamos de lo que tiene valor. Por ejemplo, sí, yo me acuerdo, comprar un disco era un evento antes, acceder a un disco, y uno un disco entonces lo escuchaba, lo reescuchaba, se lo aprendía, hasta que estuviera rayado y ya no servía, más, más o menos eso. Hoy en día no, 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 ha cambiado muchísimo. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia ahí en el Parque Chaza? Y realmente muy feliz, porque el Parque Chaza es un barrio muy particular, con mucha naturaleza, con mucha vida de barrio también. Yo recuerdo hasta las fiestas, a veces de fin de año, que se organizaban con los vecinos, poníamos todos mesas en la calle y se cenaba, cenábamos todos juntos. Muchos recuerdos, mismo con la música, juntarse los amigos que ya estábamos tocando guitarra, había otro que se había comprado un bongo y nos encontramos en las placitas para tocar anoche. Y nos divertíamos con, como yo les cuento a veces a mis alumnos también, les digo, una de las cosas que a nosotros nos divertía era tomar un tema y tocarlo con diferentes ritmos, por ejemplo. Era como una diversión que finalmente ha sido una práctica enorme. ¿Y tenés la posibilidad de ir a conciertos, por ejemplo? Sí, sí. Porque es cierto que Buenos Aires yo he tenido la suerte de conocer una época muy rica culturalmente también. Y mis padres eran muy curiosos, muy curiosos los dos, y salían mucho. Y ya cuando empezamos en edad de acompañarlos nos llevaban a todos los conciertos. Y es cierto que todos esos recuerdos me han marcado porque de haber visto cuando era pequeño a Cacho Tirado, por ejemplo, por primera vez, y haberlo visto pasar delante mío, y yo lo miraba así como pensando, ¿cómo puede ser? Le miraba las manos. Me acuerdo de eso, tendría 12 años. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea que es cierto que la pasión de la música yo tuve la suerte, digo, de muy chico, de saber que era lo que quería ser. ¿Es cierto, no, Roberto, que tus padres se preocupaban por ti porque te la pasabas tocando la guitarra y no hacías otra cosa? ¿De dónde sabes eso? Alguien me lo contó. Sí, es cierto. Sobre todo en la edad adolescente, donde uno salía mucho, yo no es que tampoco era, no tenía otro tipo de vida, pero sí podía pasarme los fines de semana con el instrumento. Entonces en un momento empezó a salir, a aparecer una cierta preocupación de los padres, diciendo, este chico no salió con problemas. No hay secretos en la música, hay que trabajar, ¿no? Es exactamente eso. Es lo que transmito a los alumnos también, ¿no? ¿Tu historia como profesional es cierto que pasa por el Teatro Colón? Sí, eso ha sido una muy bonita experiencia porque es cierto que yo guardo muchos contactos mismo con mis ex profesores de Argentina, ¿no? Como con el señor Hugo Romero, con el cual mantenemos un contacto directo. Y hoy en día estoy muy emocionado porque así como yo grabé sus músicas, hoy en día él está preparando una grabación con composiciones mías. Y realmente me parece hermoso esa situación. La cosa fue que este profesor mío un día me empieza a pasar trabajos en Argentina, ¿no? Que de repente él no podía porque estaba muy, era alguien muy pedido, ¿no? Me dice, Norberto, yo creo que vos estás preparado para hacer tal y tal trabajo. ¿Te interesa? Bueno, si vos querés. ¿Te parece que lo puedo hacer? Y así empecé. Y unos meses después me dijo, mira, hay otra cosa que es mucho más importante. Yo estoy trabajando en el Teatro Colón, en la primera zarzuela que se va a estrenar, y son varios meses de esta representación. Y hay fechas que yo no las puedo hacer. ¿Vos podrías reemplazarme para esas fechas? Le digo, bueno, qué honor. Y así fue que yo empecé a ir a los ensayos para conocer el ambiente, y el director de orquesta, en el segundo ensayo, viene y me dice, Norberto, ¿querés quedarte fijo con Hugo los dos toda la temporada? Digo, con mucho gusto, señor. Y así fue, empecé a trabajar y estuve como cinco meses trabajando en el Teatro Colón. Vas tocando disfrazado, me decías. Claro, en una zarzuela, así que era una escena en la calle. La obra duraba tres horas. Y teníamos que estar con la capa, y tocando, caminando. Y más bien que para mí eso fue una experiencia riquísima, ¿no? De descubrir esa sala que es magnífica, y que yo tenía 21 años, creo, y encontrarme en esa situación fue fantástico. Norberto Pedreira, has tocado en diversas formaciones durante toda tu carrera, pero la que te llevó más lejos, me decías, que fue el trío que formaste con Raúl Barbosa, el acordeonista argentino, y que llegaste a tocar en Japón, en Canadá, en la India incluso. Sí, bueno, Japón-Canadá sí fue con Raúl, en la India fue con otro proyecto más personal. Sí, la experiencia con Raúl ha sido realmente muy rica por lo que me ha aportado también, ¿no? De aprender una música que si bien es de la Argentina, de una región de la Argentina, no es una música que yo ya me había apropiado. La he descubierto, no, tampoco es la palabra, pero la he trabajado acá en compañía del señor Raúl Barbosa, ¿no? Qué privilegio, artista. Está claro que eres argentino, Norberto, pero algunos han dicho de ti que suenas como un brasileño y que nunca has olvidado tampoco la música francesa, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde salen esas armonías que suenan quizás a brasileño? Sí, es cierto, sí, mucha gente me dice eso, que soy, algunos dicen, salguitarrista argentino, que suena como un brasileño. Digo, bueno, muchas gracias. Bueno, es un cumplido. Es un cumplido, claro. Y eso viene de que yo me he formado mucho también en la escuela de la guitarra brasileña, escuchando a los guitarristas de la época como Baden Powell, ¿no? Sebastián Tapajó, después descubriendo toda la riqueza de la música de ese país. Es cierto que me ha influenciado mucho. Y hace 30 años que te instalas aquí en París, gracias a un billete de avión gratuito, ¿no? Que te regaló un amigo, ¿no? ¿Qué casualidad? Sí, no era un amigo, era mi hermano, justamente, que trabajaba en Aerolíneas Argentinas, y de repente me encuentro frente a la situación que podía elegir hacer un viaje. ¿A cualquier parte del mundo? A cualquier parte del mundo. ¿Y decides venir a París? Decido venir a París, sí. Por esa relación de amor mutua que hay entre Buenos Aires y París. Primero ya de por sí entre ciudades, ¿no? Porque hay como una atracción. La gente de Buenos Aires nos atrae París por lo que representa la cultura, los encuentros, la diversidad de culturas que hay en Francia, en París, sobre todo. Y en el sentido contrario, yo veo los amigos franceses que van a Buenos Aires, se enamoran, se quieren quedar. No es extrañar. No. Yo también me enamoré de Buenos Aires. Volviendo al Festival Internacional de Poesía, en el que participas con unos vídeos, ¿no es un poco triste la situación en la que nos ha metido un virus microscópico? ¿Tenemos que enviar vídeos y no poder tomar el avión, por ejemplo? Sí, realmente nos encontramos frente a una situación que estamos empezando a digerir, no sé si es la palabra, a entender un poco y a tratar de sacar fuerzas para continuar a crear, ¿no? Y para mí eso ha sido lo más importante que he rescatado de estos momentos de encierro, ¿no? Porque es cierto, es eso. Sobre todo para los artistas. Sí, lo que pasa es que dentro del encierro de un artista es cierto que hay una parte que, de por sí, ya significa un cierto encierro. Antes de dar a conocer un trabajo, el artista está acostumbrado a ese encierro o esa soledad del trabajo cotidiano, de buscar, de tratar de mejorarse. O sea que eso no ha sido el punto negativo porque también me ha dado una posibilidad de ir más lejos en esa búsqueda también. Es un periodo que yo he trabajado muchísimo, he compuesto, he arreglado, he grabado, estoy preparando ediciones, he trabajado mucho también con la parte pedagógica, que yo también doy cursos de guitarra, ¿no? Todo eso es cierto que me ha... me salvó, digamos. Terrible. Luis Luchi, del que celebramos ahora el sucentenario, se mudó a Parque Chas en el 44. ¿Era alguien conocido en el barrio? Sí, tenía su nombre, porque estaba la bohemia del barrio, ¿no? A mí me agarró de más chico. Yo, en esa época, sí, ya estaba en la música, por supuesto, pero estaba como te contaron, no sé quién, que estaba encerrado tocando. Sin embargo, sí, éramos vecinos prácticamente, y había un ambiente muy bonito en ese barrio, para darte una idea, hoy en día, varios de los amigos, mismo la persona, el amigo que ha tenido la idea de este primer festival, Daniel Quintero, es un poeta que está siendo muy reconocido actualmente en Argentina, éramos compañeros de primer grado, nos conocemos de que tenemos seis años con Daniel. Así que también eso, estamos siempre en contacto, también cada vez que vive Argentina nos vemos, y no solo con él, hay un grupo también de amigos de ese barrio, no solo por el barrio, pero que hemos guardado una relación histórica. En el festival participas con varios vídeos, ¿te sientes poeta de la guitarra? Sí, yo creo que la música es poesía, y la poesía es música también, y se puede quizás ampliar a otras artes, pero vamos a juntarlo con la música, sí, uno puede tocar de una manera poética, y una poesía puede tener una bonita música en sí misma. La música avant tout, como decía el poeta. ¿Qué vas a presentar? Estamos viendo un fragmento de uno de los vídeos que estabas tocando con fotografías de tu barrio, pero también tocas con algún músico, un pianista que está ahí en Buenos Aires. Hemos retomado un trabajo con Osvaldo Belmonte, que es un pianista argentino, con el cual hemos tenido mi primer grupo, yo digo siempre es mi primer amor, entendámosnos. Musical, por supuesto. Un amor musical. Sí, porque fue el primer grupo, el primer dúo, empezamos en dúo con él, donde al menos yo descubrí que uno tenía el potencial para componer, para proponer ideas, y eso lo hicimos de manera conjunta. Y es increíble que varios años después, por decir hoy, 40 años después, estamos continuando a componer juntos, estamos preparando una suite argentina para piano y guitarra. Y realmente es muy bonito poder trabajar de esa manera, hay una complicidad y un respeto también, porque es fundamental para poder trabajar. No es que hay esta idea, me gusta, entonces no, no. Vamos siempre pensando en lo que nos hace más placer al escuchar. Finalmente este virus tiene algo de positivo, permite que trabajéis de una orilla al otro de los continentes. Y es un trabajo muy exigente también, porque grabarse, filmarse, no vamos a comparar, son situaciones distintas, pero un video uno se filma, graba y queda. Un concierto uno, hay una notita que pasa al lado y pasa, ya pasó. En el video no, las cosas quedan. Entonces es otra relación también. Es de más exigencia todavía yo creo que un concierto. El concierto juega en otras emociones, porque juega la emoción de estar con la gente, juntos. Pero bueno, hemos tenido que aprender a emocionarnos de otra manera también, hoy en día. Por eso que no puedo perder la oportunidad de escucharte hoy, que te tenemos aquí en persona y con tu guitarra. ¿Podrías ofrecernos algo? Un poco de emoción quizás. ¿Qué podrías proponernos? Está bien. Sí, no estaba previsto todo esto. Le voy a tocar un tema que compuse ya hace unos añitos, inspirado en la música afroperuana, que se llama Festejo Suspendido. Voy a buscar la guitarra. Además queda muy bien con el virus, el Festejo Suspendido. Estamos todos suspendidos ya. Es materia corriente. Pues tenemos con nosotros a Norberto Pedreira, que nos ofrece este Festejo Suspendido, interpretado y compuesto por Norberto Pedreira. Festejo Suspendido. 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 Muchísimas gracias Norberto. Norberto Pedreira por este Festejo Suspendido. Ha sido un verdadero festejo tenerte aquí con nosotros. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita los 25, 26 y 27 de marzo próximos en el canal de YouTube FIP Parque Chas para este festival homenaje al poeta argentino Luis Luchib. Muchísimas gracias de nuevo. Mucho éxito con tus actuaciones. Permíteme también que te den las gracias a Vanessa Loasó y a Julián Lengue, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y seguramente en Parque Chas, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama UCL y transmite desde Montevideo allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.